El día de hoy, Evelio Sánchez Juncal. Él es arquitecto. Él contactó con la tecnología BIM en el año 1999, cuando ni siquiera se llamaba BIM. La pasión por la tecnología le ha llevado a contactar y evaluar los más distintos aspectos del software relacionados directa o indirectamente con el mundo BIM. Fruto de la pasión por la tecnología y la metodología BIM, dio forma al podcast BIMRAS, que en la actualidad comparte con sus compañeros Rogelio Carballo y Rafael Tenorio. Junto con sus compañeros, también ofrecen consultoría tecnológica a profesionales y empresas para la mejora de sus procesos de negocio y la transformación digital de sus organizaciones. Bajo el título, la comunicación como base de la implementación BIM, pretende hablar el día de hoy de una fase de implementación BIM que es previa a la incorporación de cualquier herramienta de modelado o de análisis, la adecuada comunicación dentro de las organizaciones. Evelio, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Desde España, vos, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Hoy, desde luego, es obligado a iniciar diciendo eso de pura vida, ¿no? Así es, pura vida. Es un verdadero placer estar con ustedes hoy, sin duda. Bueno, me toca dar las gracias a todos por estar dedicando parte de su tiempo a escucharme y, por supuesto, como no, al Colegio Federal de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica por haber pensado que pudiera ser de interés contar con mi participación. De nuevo, pues eso. Muchísimas gracias. Voy a empezar diciendo, tenemos que hablar. Y cuando escuchamos esta frase en una película, sabemos que nada bueno va a pasar. Sabemos que si es la chica quien se lo dice al chico, pues estamos intuyendo que le va a dejar. Sabemos que si es el jefe de policía el que le dice al detective eso de tenemos que hablar, probablemente le vayan a apartar del caso. En fin, estoy seguro que incluso Luigi le dijo a su hermano Mario, tenemos que hablar antes de que se lanzara a atravesar el mundo champiñón. Y, bueno, si alguno no sabe a qué me refiero, que no pregunte, que mejor busque en Google y así no me hace sentir tan viejo. El caso es que, desde mi punto de vista, es una frase que resume muy bien la forma de enfrentarse a la implementación BIM, a una implementación BIM. Tenemos que hablar. Y eso supone que tenemos que comunicarnos con nuestro equipo, que tenemos que comunicarnos con otros, con colaboradores, con clientes, con proveedores, que tenemos que encontrar canales comunes a través de los cuales poder establecer ese intercambio de información del que hablaba Débora, la arquitecta Débora. ¿Por qué? ¿Qué es a fin de cuentas trabajar en un entorno BIM si no es intercambiar información? Pues lo mismo que cuando tenemos que hablar. Pero intercambiar información con un lenguaje común, estableciendo elementos de conexión que nos permitan que nuestro lenguaje, que la información llegue a todos y a todos por igual. Porque lo otro, pues probablemente sería como hablar contra una pared o como hablar, pues, estando uno solo. Puede que el discurso sea coherente, pero no llega a ningún lado. Por lo tanto, bueno, pues hoy yo pretendo hablarles de comunicación y a lo mejor también de BIM. Pero lo que les voy a contar es sobre la comunicación, comunicación de información, comunicación de todo aquello que queramos trasladar a otro para que acometa una tarea, para que nos entreguen un documento, en fin, para establecer un diálogo con los compañeros, con los colaboradores, con los clientes, etcétera, etcétera. Y a ver, lo que voy a contarles es, pues, realmente conceptos muy generales de comunicación, conceptos que pueden ser asimilados en el uso de cualquier herramienta de comunicación. No son específicos de BIM, no son específicos de una determinada herramienta. Son conceptos que creo que pueden ser de utilidad, porque no también en la gestión de equipos o en la implementación BIM, porque lo que, bueno, en el fondo no deja de ser una forma de comunicación la que vamos a utilizar cuando estamos implementando BIM. Lo que les invito es a que se queden con las ideas, con las estrategias que les voy a lanzar, que trataré de explicar, para después, bueno, pues buscar las herramientas que ustedes consideren, que les pueden servir para una implementación práctica, para concretar estos conceptos en las herramientas, en los procesos que puedan trabajar para adoptar en unos casos la metodología BIM y para interesarse por ella en otros casos. Una última cuestión antes de entrar en el tema es que tal vez más de uno seguro que habrá pensado o estará pensando ahora mismo que eso del BIM es para grandes empresas, que a mí no me interesa. Bueno, pues a usted específicamente, a esa persona en concreto, me gustaría pedirle que se quede un rato y que reflexione si lo que le voy a contar aplica únicamente a grandes empresas, porque precisamente creo que no es coto exclusivo de grandes empresas y por lo tanto creo que puede ser de utilidad para gente como, bueno, pues con pequeños estudios, con pequeños despachos, como pueda ser yo mismo. Para muchos, el acrónimo BIM, y lo hemos visto en las encuestas que ha publicado el arquitecto Débora, para muchos va ligado de forma exclusiva a un determinado software de modelado constructivo. De igual modo que el término comunicación va ligado prácticamente en exclusiva al correo electrónico o al teléfono móvil, al celular, que dicen ustedes. De igual forma que cuando descubrimos que BIM es más que fabricar bonitos modelos en la computadora, cuando descubrimos que la comunicación es todo aquello que nos relaciona con el exterior y con los otros, el punto de vista cambia probablemente para no volver atrás nunca más. Y, bueno, como un inciso, si en cualquier momento, por supuesto, en cualquier instante, cualquier cosa que yo diga, les interesa hacer alguna apreciación, algún comentario, cualquier pregunta, les agradezco que lo hagan llegar a través de los chats de la aplicación que estén usando para que puedan pasar la consulta a Rodrigo. Rodrigo me la traslade y yo pueda responder, dentro de lo que buenamente sea capaz, a sus dudas o a sus comentarios, a los comentarios que puedan ir surgiendo. Ya les aviso de antemano que he planteado una charla en la que no van a haber bonitas fotos ni grandes imágenes, salvo la mía misma, con lo cual, disculpas a los que esperaban ver algo más atractivo y a los que no les gusta perderse con fotografía, pues que sepan que han llegado a buen lugar. En fin, entrando en materia, no sé si les habrá pasado alguna vez que estaban en un concierto, de estos que se celebraba antes de que todo este desastre del COVID se nos viniese encima o estando en una discoteca, cuando todavía no había miedo a juntarse con cientos de personas para divertirse, decía, no sé si les habrá pasado, estar en medio de toda esa música con un gran volumen, tratando de hablar con alguien y que de repente se apague la música, que se corte el sonido. Uno se encuentra de repente gritándole al otro y dándose cuenta de que llevaba ya un rato gritándole para hacerse entender. De repente han cambiado las condiciones del entorno, la situación en la que estábamos ya no es la misma, nuestra forma de comunicar nos damos cuenta de que ya no puede ser la misma. Bueno, pues como en la discoteca, como en ese concierto, evidentemente no era un concierto de música clásica, en todo proceso de comunicación es necesario establecer primero un correcto uso del canal, del medio que utilizamos para hacer efectiva esa comunicación. Pero sobre todo es necesario entender que para los distintos entornos utilizamos distintas o debemos utilizar distintas estrategias de comunicación. No me voy a meter en demasiadas honduras sobre teorías de la comunicación, porque bueno, además de que son muchas y muy interesantes, si alguien tiene interés le puedo facilitar bibliografías y me contacta. Pero considero que hay ciertos elementos fundamentales que debemos tener claros o que deberíamos tener claros antes de empezar a meternos en tarea. Lo primero es distinguir los elementos que pueden ser comunes a toda comunicación. Y cuando digo a toda es absolutamente a toda comunicación. Lo primero que tiene que haber es un emisor. Emisor, aunque pueda ser evidente, es la fuente en la que se origina la comunicación. Está claro que muchas veces seremos nosotros o nuestros colaboradores, pero cuando hablamos de un emisor, este no tiene por qué ser una persona. Puede ser un bot, puede ser una notificación, puede ser una máquina, puede ser un automatismo que envía una señal, el emisor, empecemos a pensar que nosotros somos parte de un flujo de comunicación, pero no somos ni el punto de inicio necesariamente, ni el punto final de forma obligatoria. Por otra parte, podemos ser el receptor, el destinatario de esa comunicación. Pero de nuevo, ese receptor no tiene por qué ser una persona. No tengo por qué ser yo el receptor de la comunicación. No tiene por qué ser mi colaborador, el receptor de esa comunicación. Esa comunicación puede ir de un software a otro software y estamos hablando de una comunicación digital, digital, en la que sin duda tiene que establecerse un código común para poder entenderse. Tiene que establecerse, bueno, veremos que hay más elementos que tienen que plantearse, pero que se están comunicando. También podemos nosotros comunicarnos con una máquina, la máquina con nosotros, de tal forma que las comunicaciones pueden ser, como decía, digital, 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 analógica, analógica, digital, en fin, mucha, muchísima variedad de intercambios de información por medio de esa comunicación. Pero lo que sí tiene que haber necesariamente es un medio, un canal que sea, como digo, el medio utilizado para establecer esa comunicación. Ese canal puede ser la voz, puede ser internet, puede ser un texto escrito, puede ser sonido. Cuando nosotros publicamos un podcast es el sonido el que traslada nuestra voz, los conceptos que tratamos de trasladar a nuestros oyentes, directamente al oído de nuestros oyentes. Pero además tiene que haber un código, un código que, bueno, no deja de ser él, es el sistema de señales o signos que utilizamos. El español es un código, el inglés es un código distinto, el código morse es un código. Los emojis, cuando mandamos un macaquito sonriente, estamos trasladando una cantidad de información a través de un código que es común, que ambas partes reconocemos. De hecho, les habrá pasado que más de una ocasión envía un WhatsApp con emoji, el que sea, y la otra persona no entiende exactamente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, pues porque a fin de cuentas son códigos que no tenemos tan interiorizados o por lo menos que no son tan comunes en las distintas culturas. De tal modo que, bueno, emisor, receptor, canal, código, pero tendrá que haber más cuestiones. Entonces, lo fundamental, lo que parece así como más evidente, que tiene que haber en una conversación, en una comunicación, tiene que haber un mensaje, tiene que haber un contenido que el emisor decida trasladar al receptor y que el receptor, por lo tanto, reciba, decodifique y entienda como lo que el emisor trataba de hacerle entender o lo que trataba de trasladarle. A estos elementos, que son, ya digo, básicos de la comunicación, conviene añadir un par de piezas más que completan a lo mejor ese conjunto que podemos llamar comunicación. Uno fundamental y sobre todo fundamental en estos tiempos digitales, en estos tiempos en los que, fíjense, yo estoy ahora mismo en España, es completamente de noche aquí y a través de este canal digital yo puedo trasladarles mi mensaje a ustedes. Pero una de las cuestiones de las que carece este canal es el contexto, el entorno en el que se establece esa comunicación. Por lo tanto, tiene que haber un adorno de las condiciones del escenario en el que se desarrolla la comunicación, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista del tema tratado. Ese contexto nos va a dar un diferente mensaje en función de lo que estamos viviendo alrededor. Por decirlo de alguna forma, no es lo mismo ver a un payaso en un circo que ver a un payaso en la cola del McDonald's, porque probablemente el del McDonald's sea Ronnie McDonald y el del circo será cualquier clown que esté trabajando en el circo. En ambos casos los mensajes son distintos, los contextos son distintos y se establece una comunicación distinta. Pero además de este contexto, algo que cada vez es más preponderante dentro de esta comunicación que establecemos entre partes es el ruido. Y aunque podría tal vez resultar evidente que lo que es el ruido, debemos reconocer que no es solo aquello que nos ensordecía cuando hace un momento tratábamos de mantener una conversación en la discoteca de la que hablaba, sino que el ruido es todo aquello que de forma abstracta impide o dificulta la comunicación. De tal modo que, bueno, pues si tengo interrupciones constantes con el teléfono móvil, eso puede ser ruido. Si tengo un entorno que me está distrayendo de prestar atención a la pantalla, puedo considerarlo ruido. En fin, es mucho más allá y es todo aquello que, como digo, dificulta o impide la comunicación. De la importancia de entender, por lo menos un poco, estos conceptos, yo estoy convencido que depende en gran medida el éxito de nuestras comunicaciones, de entender cuándo estamos en un contexto, cuándo estamos en otro, cuándo debemos adaptarnos a un tipo de canal, cuándo debemos adaptarnos a otro. Y es, por lo tanto, lo que hará también de lo que dependerá en gran medida igualmente el éxito de nuestra capacidad para entregar valor a nuestros clientes, sobre todo para entregarles valor de una forma eficaz y eficiente. Por eso, yo creo que es muy importante, considero que es básico, ante la posibilidad de hacer una implantación bien, plantearnos cuál debe ser la estrategia de comunicación como profesionales, como técnicos. Y dentro de esa estrategia, lo primero que debemos plantearnos es quiénes somos nosotros. Debemos establecer unos criterios generales que nos permitan cimentar una estrategia de comunicación interna del despacho, interna de la empresa, interna de nuestra organización y una estrategia de comunicación propia de cada proyecto. Porque, a fin de cuentas, cada proyecto no tiene por qué responder a las mismas variables, al mismo contexto o a los mismos canales que responde cualquier otro. Por ejemplo, lamento no tener estadísticas de Costa Rica, aunque visto el trabajo de la arquitecta de ahora, pues probablemente me ponga en contacto con ella para conocerlas y si no, Rodrigo, seguro que en algún momento me facilitará números, pero me van a permitir que utilice las estadísticas que tengo más cerca, las de mi país. Creo que entendería que no fuesen las mismas que aquí, que en Costa Rica, pero lamentablemente me temo que sean similares. Estadísticas de profesionales que se manejan en España constatan una realidad que muchos tienen, que muchos tenemos bastante clara desde hace tiempo. Y es que la mayoría de los estudios de arquitectura, de ingeniería, están formadas por pequeños equipos, por equipos que no son equipos, la mayoría no son equipos de 50, 100 arquitectos o ingenieros. Y sí, es fácil que las grandes obras las ejecuten los grandes estudios, los grandes despachos, pero no hay tantos. Entonces, por lo menos en el caso de mi país, los despachos de arquitectura, de ingeniería, la mayoría de los profesionales se reparten en organizaciones inferiores a las 10 personas, inferiores incluso a las 5 personas. Y esto a mí por lo menos me plantea dos cuestiones, me trae dos cuestiones a mente para tratar de ver cómo competir en ese mundo en el que, bueno, primero somos muchos y segundo somos pequeños. Bueno, pues precisamente pequeños, el tamaño, es una de las cuestiones que me viene a la cabeza y por un lado resulta fácil pensar que cuestiones como determinar una estrategia de comunicación interna, podemos pensar que nos viene grande. Y es muy fácil creer que las herramientas, que las formas de trabajar de las que podemos disponer son herramientas que solo se las pueden permitir o que, peor todavía, que solo tienen sentido dentro de grandes organizaciones. Y bueno, lo cierto es que quiero pensar que los que están viendo esta charla ahora mismo, además de pensar que no tenía nada mejor que hacer durante este rato, se habrán planteado que tal vez la comunicación como parte de un proceso de implementación BIM sea independiente de su tamaño como empresa. Bueno, si es así, yo estoy completamente convencido. Pero lo cierto es que en un sector tan atomizado como el que les describo, la necesidad de establecer buenas políticas de comunicación no es solo una cuestión que importe a las grandes organizaciones, es que en realidad establecerles esas políticas de comunicación efectivas nos sitúa a nosotros, los pequeños productores de ingeniería y arquitectura, por encima, mucho por encima, de organizaciones bastante más grandes que nosotros. O por lo menos, a la par, estamos en una posición en la que podemos hablar de tú a tú a grandes organizaciones, por lo menos en ese aspecto, en ese aspecto de comunicación, de gestión de la comunicación de un proyecto, la gestión de la comunicación interna. De hecho, la estructura de las grandes organizaciones suele estar lastrada por procesos y herramientas que se van heredando del pasado y que cada día que pasa cuesta más y más modificar. Pensemos solo en la estructura, bueno, cualquier empresa, cualquier organización con un tamaño medio-grande cuenta con una estructura de departamentos, con asignaciones presupuestarias propias, con jerarquía interna propia, con directores de equipo, directores de proyecto, directores de departamento, bueno, un montón de directores que al final uno piensa, bueno, ¿quién hace el trabajo? Pero vaya, háganse esta pregunta. ¿Les parece sencillo que en una estructura de este tipo las mejoras que puedan partir de unos eslabones que esté más abajo en la cadena de decisión tienen muchas posibilidades de prosperar para llegar a extenderse a la organización, al completo de la organización? Bueno, pensémoslo, si una mejora tiene difícil llegar desde la planta de abajo hasta el despacho más alto, ¿qué no pasará cuando en vez de una mejora hablamos de un problema? Porque un problema detectado muy abajo y probablemente con muchos responsables intermedios situados entre la planta baja y la planta más alta del edificio. Bueno, pues pensemos ahora en nuestros proyectos, en nuestras obras, si resulta difícil aprovechar las mejoras, las optimizaciones sugeridas por los de más abajo, ni les cuento lo que puede pasar con los problemas detectados en fases tempranas de trabajo. Problemas, deficiencias, incompatibilidades que tienen muy, muy, muy difícil llegar a un punto de la cadena en el que, ese punto de la cadena en el que está quien tiene la capacidad de decisión para tratar de solucionarlos. Y, bueno, como les decía, las estadísticas sobre las características del sector técnico en mi país, a mí me traía dos reflexiones a la cabeza. Una era, por una parte, el tamaño que les acabo de contar, pero por otro, es el pensar que es precisamente por ese tamaño que yo creo que estamos en ventaja. Como dicen por aquí, pequeñitos pero matones. La manera de aprovechar nuestra ventaja, desde mi punto de vista, va a residir en nuestra capacidad de adaptarnos, en nuestra capacidad de girar, de pivotar, que dicen ahora, de cambiar el rumbo. En un momento dado, poder dar una vuelta y asumir posiciones que aprovechen esa agilidad que nos debe ofrecer nuestro tamaño. Pensemos que somos pequeños, que sí, probablemente seamos más pequeños que empresas mucho más grandes, pero no somos lentos. Porque precisamente no arrastramos un lastre tan grande como organizaciones mucho más numerosas o más grandes que nosotros. El caso es que para hacer esa ventaja efectiva, yo personalmente considero que la claridad en el intercambio de información, sobre todo la velocidad de respuesta y más que nada, la capacidad para convertir la información en un valor de nuestra organización es clave. Y para ello necesitamos definir una estrategia de comunicación dentro de nuestra organización. Esto no quiere decir que vayamos a obligar a nuestros clientes a comunicarse con nosotros de manera exclusiva a través de nuestros canales de comunicación. O sí, bueno, no lo tengo claro, pero no es solo eso. De hecho, al respecto les contaré una anécdota. Yo personalmente soy muy bastante reacio a utilizar el WhatsApp en mi entorno laboral, aunque me consta que alguno de los que está escuchando esta presentación me tiene 3, 4, 20 grupos de WhatsApp, pero soy muy reacio a utilizarlo en el ámbito profesional con mis clientes. Pero muchísimo. Por lo tanto, siempre trato de dirigir las comunicaciones con mis clientes al correo electrónico, por lo menos dentro de lo posible. Y hace un tiempo se puso en contacto conmigo a través de WhatsApp un cliente para comentarme una incidencia en la obra que dirigía para él. Y, bueno, no recuerdo la incidencia, pero lo que sí recuerdo es que tomé su comentario de WhatsApp, lo pegué en un correo electrónico, le di contestación al mensaje. Mi cliente, de forma inmediata, continuó la conversación con otro mensaje de WhatsApp. Y de nuevo yo copié su mensaje en un correo electrónico y le di la contestación de nuevo a través de correo electrónico. No recuerdo si nos intercambiamos un par de mensajes más así, pero bueno, el caso es que finalmente mi cliente se tomó un tiempo para contestarme de forma pausada con un correo electrónico. Por cierto, que hace tiempo que no me envía un WhatsApp. Y de hacerlo, pues no me molestaría, claro que no, pero bueno, yo volvería a contestarle a través del correo electrónico. Lo digo porque piensen, traten de recuperar un mensaje en su WhatsApp, de buscar una fecha, un archivo, de localizar una imagen o cualquier otro elemento y entenderán por qué, por qué prefiero utilizar otros medios. Como decía, no se trata de obligar a nuestros clientes, pero considero que la comunicación interna, la comunicación relativa a nuestros proyectos, toda la comunicación relacionada con nuestra actividad como equipo, debe de ser unos criterios de actuación claros, definidos y sobre todo contrastados. A ver, esta afirmación así dicha, se la pueden creer, pueden confiar en mí, pero bueno, trataré de darles algunos argumentos. Algunas de las ventajas que se derivan de una buena estrategia de comunicación interna. La primera, desde luego, es la posibilidad, la capacidad de organizar e intercambiar la información. La información de nada sirve si no es accesible a toda nuestra organización, de nada sirve si no es accesible a todo el mundo. Lo que no quiere decir que todo el mundo tenga que tener acceso a toda la información que generamos. Pero creo que resultará fácil de entender que si la información no puede ser consultada, pues carece de utilidad. Piensen, por ejemplo, en un libro escrito en un idioma que no conozcan. Pues el libro probablemente tenga la solución a sus problemas de vida, pero si son incapaces de decodificar el idioma, pues de nada valdrá porque no puede ser consultada. Entonces, una mejor organización, un intercambio de información, al final lo que consigue o con lo que conseguimos con ello es impedir la tan temida organización en silos, en recintos estancos. Si la información que cada uno de nosotros genera está a la vista o puede ser accesible, aun cuando nosotros no estemos disponibles, probablemente enriquezca nuestra organización. Por otra parte, haremos que el conocimiento adquirido en los proyectos otros, sea mucho más fácil de replicar en proyectos siguientes. Pero además, otra ventaja que genera esta comunicación, el tener una estrategia de comunicación planteada y firme dentro de la empresa de organización, es la capacidad de crear conocimiento. Es posible que en más de una ocasión se haya encontrado tratando de recordar una frase, una solución, una idea que habían intercambiado con un compañero, pero que no son capaces de ubicar exactamente dónde en su cabeza. Bueno, pues esta situación normalmente acaba pues que en el mejor de los casos recordaremos con quién lo habíamos hablado y en el mejor, mejor de los casos trataremos de hablar con él para recuperar este contacto e intentar recuperar esta información. Bueno, en estos casos nos queda esperar que la suerte haga que él recuerde la solución y nos la pueda repetir. Pero ahora, yo antes decía, ahora imaginen que está enfermo, que está de baja. Una amiga que trabaja en la funería me dijo, no, no, imagínate que se ha muerto. Pues efectivamente, la gente se muere y se lleva información con él. Bueno, en este momento, los que hayan leído Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, tal vez recuerden a los hombres libro. Esas personas que almacenaban en sus cerebros libros completos que estaban prohibidos. Bueno, pues nuestras empresas, nuestras organizaciones, no pueden permitirse el lujo de perder información con la que trabajan y yo creo que tampoco pueden permitirse el lujo de contratar hombres libro, con lo cual necesitamos, yo creo que es obligado el contar con una estrategia de comunicación interna adecuada y, sobre todo, apoyarnos en herramientas que permitan la recuperación de esa información de forma lo más ordenada y cómoda posible. La localización de esa conversación a la que hacía referencia. Y bueno, no solo es posible, sino que con el tiempo y la práctica, esa información que almacenamos, la almacenaremos de forma que no solo guardaremos la nota con la solución al problema, sino que además añadiremos un contexto, añadiremos probablemente capturas de imágenes, direcciones web, cualquier otro tipo de elemento que nos permita generar un contexto, el contexto del que antes hablaba y que nos permita dentro de una semana, un mes, un año, entender el mensaje, pero, sobre todo, encontrarlo lo suficientemente rico como para entenderlo perfectamente haya pasado el tiempo que haya pasado. Otra de las ventajas de tener una buena estrategia de comunicación es la capacidad de organizar esa información. Porque, bueno, si damos por hecho que la información es fruto de la experiencia y de la capacidad de aprender, está claro que vale la pena recuperar de alguna forma esa información para enriquecer con esa experiencia propia al resto de nuestro equipo. Ahora mismo, bueno, alguno está pensando que le voy a dar de un momento a otro una receta mágica para que toda esa ebullición de mensajes, llamadas, consultas, que se acumulan en su cabeza puedan recuperarse sin tener que confiar en la memoria. Pues, ya les pido disculpas porque esa receta no existe. Pero, bueno, existen sustitutos, sucedenios cercanos, que no son infalibles, pero existen. Y uno de esos sustitutos es la organización. No hay botones mágicos. Las herramientas nos facilitan las tareas, nos ayudan, pero no van a hacer nunca todo el trabajo por nosotros. Por eso, toda la organización, el trabajar con organización, con reglas, con estándares es obligado. Otra de las ventajas que tiene el contar con una buena estrategia de comunicaciones es el incremento de productividad. Bueno, en el caso de los proyectos, pensemos en alguno que estemos trabajando ahora mismo, es habitual que tengamos reuniones previas con el cliente en las que definamos sus necesidades, que tomemos algunas notas, que traslademos después a nuestros clientes o bien contándoselas, comentándolas o bien pasándoles esas mismas notas. Lo cierto es que a lo largo del desarrollo de esas primeras fases, pues habrá dudas, preguntas. Bueno, evidentemente, cada uno trabajará a su modo, pero siempre habrá un director de equipo, un jefe de proyecto, alguien que sea el responsable de ese proyecto y que tendrá que comunicar al resto las condiciones que han determinado con un cliente, con un colaborador, con quien sea. El caso es que siempre habla preguntas que requieran de una respuesta y lo bueno es que no siempre habrá respuestas que dar. Por lo tanto, o bueno, esa persona, la persona que podría darlas directamente no está. En esta situación es el disponer de un sistema de comunicación que permita recoger de forma asíncrona, de forma que no tengan por qué estar simultáneamente emisores de sector en el mismo espacio temporal, aportará dos cuestiones básicas. Uno que es la inmediatez, aunque parezca paradójico, y la trazabilidad. La inmediatez que supone el poder capturar la incidencia, tomar nota en ese momento de la situación, del entorno, de lo que está pasando. La trazabilidad que deriva de la, bueno, la trazabilidad de esa conversación que surja de la incidencia recogida. Bueno, lo veremos, pero vaya, conviene ir viendo que la importancia de poder volver la vista atrás y tener bien documentada la vida de nuestras comunicaciones. Como decía, la inmediatez resulta paradójico, pero será incluso en situaciones de no disponibilidad. Y ahora imagínense, pues, una segunda reunión con el cliente en la que le podamos presentar la respuesta a todas sus dudas, incluso aquellas que él ha olvidado que había planteado. El caso es que hay muchas más ventajas todavía en establecer estas estrategias de comunicación medianamente arregladas dentro de nuestras organizaciones. Y una de ellas, por ejemplo, una que yo considero que es significativa, sobre todo, si es significativa para pequeños equipos, yo creo que es crítica para grandes organizaciones. Es la ventaja de determinar la facilidad con la que podemos adaptar nuevos integrantes dentro del equipo. La llegada de un colaborador nuevo o de un nuevo integrante en nuestro equipo a veces no es una buena noticia. Y si no, echen cuentas de las olas que suelen ser necesarias para adaptar a alguien recién aterrizado en nuestra organización, que tiene que adaptarse a nuestra idiosincrasia, que tiene que, bueno, que hay que aprender a trabajar como trabajamos nosotros. Bueno, pues creo que queda claro que cuanto más consigamos reducir el periodo de adaptación, antes podremos contar con este nuevo integrante a pleno rendimiento. De hecho, un error habitual, por lo menos frecuente en ciertas organizaciones, es pensar que sumando más fuerza de trabajo a un proyecto, este se entregará antes. Si vamos tarde, vamos a meter a tres dibujantes más, vamos a meter a seis dibujantes más, vamos a meter a veinte dibujantes. Bueno, no se acorta el periodo de entrega. No funciona. Bueno, a veces sí funciona, pero una de las claves para que funcione están las políticas de comunicación claras, que permitan trasladar a la mayor brevedad la mayor cantidad de información posible sobre el proyecto a los nuevos integrantes. Porque esta gente que llega nueva al equipo no conoce lo que tenemos detrás, no conoce, no sabe dónde vienen las decisiones que hemos tomado. Por lo tanto, bueno, esta cantidad, esta estrategia de comunicación que permita sumarse a los protocolos que tengamos establecidos, a los procedimientos que tengamos ordenados y a las metodologías que tengamos definidas hará que la posibilidad de éxito de la incorporación de alguien a mitad de trabajo sea mucho mayor. Pero sobre todo, todo esto, tanto la información del proyecto como los protocolos, los procedimientos o las metodologías, tienen que estar documentadas. Porque una buena estrategia de comunicación debería siempre incluir una labor de mantenimiento de un repositorio del que poder hacer uso a modo de consultoría de dudas, de manual de instrucciones o, bueno, de manual de instrucciones de esas peculiaridades de nuestro día a día. Pues aquí las cosas se hacen de esta determinada manera. Si una de las primeras instrucciones que recibe nuestro nuevo compañero de trabajo es revisar cualquier duda que pueda tener antes de plantearla en un repositorio de información adecuado, lo primero que estamos evitando es que la pregunta, la duda, suponga una interrupción o la atención de cualquiera de los que ya estamos trabajando en el proyecto. Con lo cual, bueno, vamos a estar ganando no solo el tiempo nuestro, sino también el tiempo de nuestro compañero tratando de resolverlo. Evidentemente, a él le costará más inicialmente, pero aprenderá de forma más inmediata, más ágil a resolver primero sus dudas y, sobre todo, se empapará de una cultura de comunicación dentro de la empresa que redundará en el beneficio de todos. Porque él planteará sus dudas también a través de ese repositorio, a través de esa herramienta, a través de donde sea, pero serán dudas que queden planteadas ya para que las reciba otro que como él pueda tener la duda el día de mañana. De tal modo que sería, por decirlo de algún modo, un sistema de información creciente o incremental. Creo que me quedan dos ventajas. Una sería, ligado con esto, la capacidad de tener un histórico de comunicaciones. Un histórico de comunicaciones guiado, evidentemente, por una estrategia de comunicación adecuada. Que esto es como, al final se convierte como en nuestro time machine para los que trabajen con Mac o como nuestro backup, el que permite echar la vista atrás a nuestra propia experiencia y afrontar situaciones que a lo mejor no tienen que ver, que a lo mejor son situaciones inesperadas, pero con la seguridad de que no van a ser únicamente nuestra experiencia, sino la de todo el equipo, la que acometa estas nuevas situaciones. El poder saber cómo se resolvió en el pasado una situación concreta, teniendo un contexto de lo que estaba pasando, así como de la solución adoptada o los porqués de esa solución, a lo mejor no resuelve el problema concreto que tenemos o la duda que se nos plantea ahora mismo. Pero lo que sí nos va a permitir es valorar con mayor agilidad posibles alternativas en escenarios similares. Porque tan útil como conocer el camino que tenemos que tomar en muchas ocasiones es conocer las vías que terminan en fracaso. Y para ello, desde luego, no se me ocurre ninguna mejor herramienta que llevar registro de aquello que probamos, pero que no ha funcionado. De tal modo que, porque no haya funcionado, no debemos dejar de registrarlo. Y por ese motivo, bueno, es importante, es tan importante registrar las comunicaciones para tener constancia de soluciones exitosas, pero también para tener accesibles y claros caminos que no fructificaron. Pues oye, he probado a exportar así, así, así y no nos vale. Bueno, pues por lo menos aquí ya sé que no nos vale. Y este es uno de los caminos que no debo seguir. Nos ahorra tiempo. Y la última ventaja, una de las también claves que entiendo que ayudan de forma transversal a toda organización, es la de establecer una estrategia de comunicación que favorezca, que fomente la participación. Contar con un espacio en el que compartir propuestas, ideas, pero sobre todo que queden recogidas y que podamos volver a ellas de manera que podamos enriquecerlas con el tiempo, pues que no quepa duda que con el tiempo puede llegar a convertir esto en una herramienta de puesta en marcha de ideas que de otra forma no ha llegado nunca a darse. Ese repositorio de ideas de un brainstorming que hoy probablemente no pueda ser, pero dentro de mañana tengamos la tecnología que nos permita llevarlo adelante, puede ser útil para el equipo. Y debe ser un espacio de participación que sirva también para reconocer el buen trabajo, que sirva para reconocer las buenas ideas o la actuación de cualquiera de nosotros. Porque al final la importancia del reconocimiento de los logros particulares frente al equipo lo que hace también es potenciar la participación de aquellos que de algún modo van a querer ser reconocidos en próximas ocasiones o para que la adopción de las herramientas que han resultado exitosas sea más eficaz. Porque si yo presento un caso de éxito, pues probablemente otros digan, no, pues yo también quiero tener ese caso de éxito. El caso es que tal vez no tenga sentido el caso, pero imaginemos una situación en la que la discusión sobre una determinada decisión de obra implica a un instalador o un suministrador que implica a bastante gente. Podemos directamente organizar una reunión en el despacho o en la caseta de obra y resolverlo. Pero planteémonos qué significa esto. Necesita de la coordinación de la agenda de todos los participantes. Necesita disponibilidad de toda la documentación relativa a la incidencia, al tema que se quiera tratar. Necesita de un proceso de análisis, de una evaluación y de la toma de decisión en el momento. Vale, ahora imaginen que además durante la reunión, recuerden que estamos en un despacho o en una caseta de obra, decidimos que sería interesante que participase alguien más, que no se nos había ocurrido, que pudiera ser clave dentro de la discusión, y decidimos llamarle por teléfono. Nueva necesidad de cruzar agendas, nueva necesidad de disponibilidad de documentación, nueva necesidad de análisis, etcétera, etcétera. Bueno, pues más allá de mi gusto por las reuniones, del que creo que ya he dejado testimonio claro en algún episodio de nuestro podcast, bien, pues pensemos en un espacio en el que los distintos agentes tengan acceso a la documentación de forma independiente, que tengan la posibilidad de intervenir aportando su opinión en el momento en que ellos desean, en cualquier momento, en momentos distintos. Bueno, pues probablemente las posibilidades de que la solución a la que se llegue sea más acertada son mucho mayores. Primero, porque no estamos urgidos por la necesidad de acabar la reunión, no estamos urgidos por la necesidad de resolverlo en el momento y probablemente porque tengamos la capacidad para meditarlo de forma más pausada y dar contestación a eso. Por lo tanto, bueno, pues estos espacios de participación yo entiendo que son necesarios dentro de cualquier organización y dentro de cualquier proyecto. Y a ver, sí, yo me imagino que alguno estará pensando a ver cómo meto yo a no sé quién en un follón de estos y lo más que sabe es enviar un WhatsApp. Bueno, pues denle una oportunidad porque podrían sorprenderse de lo que es capaz de alguien cuando siente que confía en él. Por ir cerrando, canales de comunicación tradicionales y canales de comunicación, nuevos canales de comunicación. La persona que hablaba hace un momento, que probablemente solo sepa enviar un WhatsApp hace 3, 5, 10 años, probablemente ni se hubiese imaginado que estaría trabajando con un teléfono móvil, con un celular. Bueno, pues tampoco es necesario remontarnos al telégrafo a las señales de Hugo, pero los canales de comunicación han cambiado. Y, bueno, todos tenemos claro que no utilizamos los mismos canales. Más de uno, muchísimos de ustedes seguro que no han tenido que discar un número de teléfono para conectar con otra persona al otro lado de la ciudad. De hecho, también es fácil que a más de uno le cueste imaginar un mundo en el que los teléfonos estaban anclados a una pared. Pero, bueno, sin ponerse en astrógico, lo cierto es que tampoco hace tanto tiempo. Y el hecho es que ahora mismo llevamos en el bolsillo un dispositivo que nos permite hablar con cualquiera en condiciones similares a las que se daban las llamadas telefónicas tradicionales. Pero es que, además, ese mismo dispositivo nos pone al alcance de una cantidad enorme de canales. Y en un paso más, y cada día con mayor continuidad, estas llamadas, estas videollamadas, son el nuevo canal de comunicación y están al alcance de cualquiera de nosotros. Pues con el mismo dispositivo que hemos hecho la llamada telefónica o la videollamada, resulta que escribimos un mensaje de texto que nuestro interlocutor recibe y lee, o escribimos un correo electrónico o le enviamos un WhatsApp. Es más, el texto podemos enviarlo a un grupo de destinatarios que se ha leído al tiempo por todos. Podemos acompañarle emojis, podemos acompañarle, darle contexto a ese, el contexto al que hablábamos antes, a ese mensaje. De tal forma que, bueno, yendo un poco más adelante, en vez de texto podemos reducir nuestro mensaje directamente a una imagen, a un meme, a un gif, incluso a un video. Finalmente, es un documento el que sustituye nuestro mensaje. Bueno, parecería que la diferencia fundamental entre la llamada de teléfono y los memes que enviamos está fundamentalmente en la forma del mensaje. Pero la diferencia crítica es que se introducen nuevos canales de comunicación. Que los canales, sobre todo, son asíncronos. Es que estaba intentando encontrar otra palabra, pero es que el tema es que son asíncronos. Que resulta, bueno, paradójico en comprobar que en el momento en el que más inmediatamente exigimos, que es en el día de hoy, en el ahora ya, en el momento en el que nuestra capacidad de atención se ve más y más reducida, los nuevos canales de comunicación se establecen de forma sistemática sobre la base de no necesitar que estemos ubicados en el mismo tiempo y en el mismo espacio. De tal modo que, bueno, por un lado la inmediatez exige la conexión sincronizada de emisor y receptor, pero por otro, las grandes ventajas de los canales de comunicación residen fundamentalmente en que no resulte imprescindible que el emisor y el receptor compartan un mismo espacio temporal. Por lo tanto, bueno, que no lo compartan y que, sin embargo, la comunicación siga resultando efectiva. De hecho, bueno, una de las grandes ventajas de este tipo de comunicaciones asíncronas es precisamente que tanto emisor como receptor eligen o deberían elegir el mejor momento para atender dicha comunicación. Y, bueno, esto si tiene en cuenta la diferencia horaria que ahora mismo nos separa, explicará por qué funcionan las conversaciones en esos grupos de WhatsApp que comparto con algunos de ustedes, pero también explicará por qué debemos saber configurar las notificaciones de nuestro celular. Y lo decía uno porque una de las ventajas de las comunicaciones asíncronas conmigo es que cada uno escoge el mejor momento para atender la comunicación, pero probablemente no sea, o por lo menos desde mi punto de vista, no es la mayor ventaja. La mayor ventaja frente a los canales tradicionales es el que quede registrada la información, que podamos convertir los datos que compartimos en información y la capacidad de convertir esa información en valor para nuestras organizaciones. Para llegar ahí, toca poner de nuestra parte, toca establecer buenas políticas de comunicación y esas políticas de comunicación deben atender a las diferentes características de todos estos nuevos canales y debemos tener en cuenta que hay distintos canales, implican distintos códigos y que, por lo tanto, nos toca evolucionar de alguna forma. Si no me equivoco, debo estar ya cerca de los 40 minutos. Rodrigo, ¿me confirmas? Lo digo por si voy cerrando. Estamos bien, puedes cerrar sin problema y tengo varias preguntas. Pues, sin más, dos cosillas. Distintos canales, distintos códigos, quiere decir, bueno, pues que las herramientas no son las mismas de siempre, debemos utilizarlas de forma distinta como utilizábamos las herramientas siempre. De la misma forma que no escribimos igual con un ordenador que con una máquina de escribir, necesitamos conocer nuestras herramientas para poder sacarles partido. Bueno, pues las herramientas, las nuevas herramientas de comunicación, aunque parezca que todos los conocemos y que son evidentísimos, pues yo creo que nunca sobra recordar los elementos de uso común, además, que se incorporan ahora mismo de forma que entendemos completamente normal o como si hubieran estado ahí siempre, pero que a poco que lo pensemos, tampoco llevan tanto entre nosotros. Piensen, por ejemplo, en los hashtags. Los hashtags, yo creo que no hay comunicación electrónica a día de hoy que esté libre de ellos. Y bueno, pues no recuerdo, Facebook, no, Twitter, que fue donde nacieron, cumplió 20 años el día, hace dos o tres días. Entonces, pues el poder reconocer un hashtag con un elemento específico que agrupe conversaciones es una forma de empezar a utilizar las herramientas nuevas de forma que aprovechen las nuevas características. Pero también las menciones, aunque la herramienta no lo soporte. Cuando nosotros ponemos un arroba delante del nombre de alguien, muchas de las herramientas que utilizamos ya notifican a esa persona. Pero es que aunque no lo hicieran, el hecho de ponerle el arroba delante del nombre ya está dándole al lector la idea de que, oye, esto es para ti. Y quien dice eso dice los perfiles. Todo lo que hacemos, decimos, habla de nosotros. Bueno, pues las distintas herramientas de comunicación que utilizamos todos los días tienen la posibilidad de introducir datos que dan contexto de nosotros, que dicen quiénes somos. Bueno, pues, hombre, lamentablemente basta echar un vistazo a las fotos de nuestros contactos para ver en WhatsApp, para darse cuenta de que tal vez sea importante pararse un momentito a escoger cuál es la imagen que queremos que los demás tengan de nosotros. Podría contarles anécdotas tristes y graciosas a la vez de este tipo de cuestiones. Pero, por ejemplo, también los estados. El poder decirle a alguien, oye, no, en este momento no quiero que me molesten, porque estoy trabajando simplemente con marcar dentro de nuestro estado el, pues, un apagado, una, bueno, el tema que sea. Evita que seamos interrumpidos, pero nos mantiene en contacto con todos. También son herramientas que hay que utilizar. ¿Qué les voy a contar? Bueno, ¿qué les voy a contar? Yo vivo a, ya no recuerdo cuántas horas de distancia de ustedes, y recuerdo una ocasión que me llamó la atención un grupo de WhatsApp colombiano sobre mí, porque había enviado un mensaje a las 8 de la mañana hora española. Claro, el administrador del grupo se quejó, perdón, había recibido una queja de alguien que, a quien mis mensajes había molestado en su sueño porque había recibido los mensajes a 1 de la mañana. Bueno, a una hora prudente, pedí perdón de forma pública en el grupo disculpándome, no por haber enviado el mensaje, sino por haber podido molestar a todas aquellas personas que no sabían gestionar las notificaciones de su dispositivo. Porque, caramba, si tenemos una herramienta, lo menos que podemos hacer es saber cómo utilizarla, aprender a utilizarla. Personalmente, el tema aquí es que yo no sentía que hubiese hecho algo mal. Lo que sentía es que había personas al otro lado del canal que no utilizaban una herramienta, por lo menos de la misma forma que yo la estaba utilizando. Y, por último, aunque resulte paradójico, sea cual sea la herramienta de comunicación que estamos utilizando, siempre, siempre, siempre resulta interesante indicar medios alternativos de contacto. O bien porque los medios alternativos resulten más adecuados para el tipo de mensaje concreto que nuestro interlocutor va a hacernos llegar, o bien porque directamente queramos facilitar de forma general distintas formas de llegar a nosotros. Por ejemplo, el que pone en su estado de WhatsApp su dirección de correo electrónico. Bueno, pues con esto, digamos que lo que quiero trasladar es que pensemos que las nuevas herramientas lo que traen son nuevas formas de trabajar, nuevas formas de enfrentarse a ellas. Y, por lo tanto, pensemos que el BIM como metodología lo que trae también es una nueva forma de trabajar, pero que tampoco es, aunque se parece a la forma de trabajar que teníamos hasta ahora, no es la única, bueno, no es tan parecida. Y, en ese sentido, me ha llamado la atención la estadística que presentaba la arquitecta Débora en la que una de las cuestiones que planteaban genérica, de forma mayoritaria, como resistencia, como problema para la adopción BIM, era precisamente la capacitación. Bueno, pues, bravo por eso, porque la capacitación sea algo que se echa de menos, porque lo que necesitamos precisamente es primero conocer la herramienta y después ponernos a trabajar con ella. Porque, si no, lo que haremos será acabar, pues, trabajando con, como ponían, bueno, he visto un meme esta mañana, trabajando con BIM, pero entregando planos en casa. Bueno, pues, no digo que esté mal, pero, desde luego, no es aprovechar la herramienta. Y, si queremos crecer, si queremos plantearnos y progresar como, ya no como técnicos que también, sino como colectivo, pues, una de las cuestiones por las que debemos seguir es, precisamente, avanzar la forma de trabajar. Yo lo he centrado en la forma de trabajar en la comunicación, pero porque la parte de comunicación, considero que es la parte básica de la que debe arrancar cualquier capacitación BIM, porque lo primero es entender que de lo que estamos hablando es de colaborar y de comunicarnos entre todos. Y, con esto, pues, Rodrigo, si quieres, pasamos a las preguntas. Espero no haber aburrido especialmente. Así que, bueno, pues, muchas gracias por haberme escuchado. A vos las gracias, Evelio, por permitirnos entender cómo, a pesar de estar en la era de la comunicación, hay que buscar la forma de lograr comunicarnos mejor. Te voy a poner un poquito en contexto de Costa Rica. Resulta que es un país muy pequeño, 52 mil kilómetros cuadrados de extensión, donde hay 5 millones de personas en el país, de los cuales alrededor de poco más de 30 mil son ingenieros o arquitectos, ingenieras o arquitectas, y, bueno, arquitectos y arquitectas habrán unos 5 mil más o menos. En un país relativamente pequeño, donde hay condiciones, pues, para poder construir con ciertas condiciones, con ciertas prohibiciones por ser un país tan verde que nosotros buscamos la manera de que se desarrolle, que, pues, con el cuidado y resguardo de nuestra naturaleza, que es uno de los puntos álgidos para el turismo, ¿verdad?, para el motivar al turismo, que, por cierto, te digo, son 8 horas de diferencia las que hay, así que puedes hacernos amanecer en cualquier momento sin problema. Bajo todo esto que te acabo de poner en contexto y, además, con lo que pudiste ver de lo que nuestra arquitecta Débora Picado conversó y viendo cómo está en el desarrollo del BIM, ¿qué podrías pensar, qué podrías decirnos acerca de la comunicación al respecto de la metodología y cómo podemos llegar a que un país con estas condiciones específicas pueda comunicarse de mejor manera? Pues, fíjate que me dices que sois 5 millones de habitantes y yo, aunque vivo en España, que tiene 40 y tantos millones de habitantes, en realidad vivo en una parte de España que tiene cierta, bueno, es una autonomía, es una, no llega a ser un Estado, pero, bueno, tiene cierta autonomía legislativa, que es Galicia, en el que, bueno, aparte de nuestras condiciones también naturales, que creo que son excepcionales dentro de la península, somos menos de 5 millones de habitantes y creo recordar que habíamos 3.000 arquitectos, con lo cual, bueno, pues me puedo hacer una idea bastante aproximada, me gustaría hacérmela bastante más aproximada, me gustaría tener una idea in situ de cómo es Costa Rica, pero me puedo hacer una idea precisamente de esa problemática que planteas. A mayores, bueno, vosotros contáis con la ventaja de estar en un entorno socioeconómico muy particular, en el que, bueno, hay una influencia tanto por arriba como por abajo que planea sobre vuestra forma de trabajar. Bueno, pues entiendo que la manera de aprovechar la comunicación para el colectivo es precisamente abrazarla de forma lo más abierta posible y de la forma en la que, cómo decirlo, se potencie en mayor medida esa colaboración. Bueno, si algo nos ha enseñado la situación sanitaria que hemos vivido en el último año es que otras formas de trabajar son posibles y eso quiere decir que, bueno, que no solo otras formas de trabajar, sino otras gentes pueden trabajar y sigue siendo posible. Me consta que en Costa Rica hay mucha gente trabajando de forma remota para otros países y yo cada vez estoy más convencido de que es una situación que, lejos de ser puntual, es una situación que está aquí para quedarse con fuerza. Con lo cual, una de las cuestiones que yo animaría al colectivo es precisamente a capacitarse, pues ya no solo por aprovechamiento de lo que pueda yo ejecutar dentro de mi país, sino por la posibilidad que tenemos hoy en día con los medios de comunicación a nuestro alcance de intercambiar servicios a nivel global. ¿Qué pasa? Que para intercambiar servicios a nivel global yo necesito tener capacidad de comunicación pues precisamente en esos canales asíncronos que planteaba. Porque si yo me voy a comunicar contigo, Rodrigo, con ocho horas de diferencia, primero tengo que plantearme que probablemente nuestro solape laboral sea muy pequeño. Con lo cual, digamos que mis instrucciones y tus instrucciones tienen que ser tremendamente claras, tremendamente ricas en contexto, tremendamente ricas en información. Primero, para que yo pueda tener una autonomía mayor a la hora de trabajar, para que tú puedas entender perfectamente cuál es el punto en el que estamos trabajando y para que ambos podamos llegar a cumplir nuestras expectativas. En ese sentido, planteo que las comunicaciones deberían enriquecerse por completo, deberían mirar hacia afuera también para tratar de aprender a comunicarse, a intercambiar información con otros. Y esto también va a... Porque ahora mismo puede parecer que estoy hablando de la comunicación analógica, analógica, pero también de la comunicación digital, digital. O sea, yo tengo que poder entender que mi forma de trabajar o mis... Yo que sé, mis sistemas de clasificación, mis formatos de trabajo puedan ser distintos. Bueno, pues tengo que tener la capacidad de adquirir o de interiorizar los formatos de otro de forma rápida. Y de igual forma, de igual modo, los míos tengo que ser capaz de trasladarlos a otro para que sea capaz de interiorizarlos y ponerlos en producción lo antes posible. No sé si con esto te contesto, te ayuda, pero vamos, que entiendo que por ahí un poco puede ir la cuestión. Sí, sí, absolutamente. Muchas gracias. Efectivamente, Costa Rica trabaja mucho internacionalmente también y, pues, diste en el clavo en ese aspecto. Tengo algunas preguntas acá, Evelio. Una dice, el pensar en un BIM sin un CDE, entorno común de datos, es prácticamente imposible. A criterio personal, dentro del CDE debe existir una pieza esencial en la comunicación que es algo que empíricamente se le puede llamar un entorno común de comunicación. A tu criterio, ¿cuáles son los mejores software para satisfacer esta necesidad? ¿Qué ventajas y limitaciones cada uno de los software sugeridos podría tener? Ya les he comentado que soy gallego y de los gallegos se espera, en general, muy poca definición. Somos bastante ambiguos por naturaleza y la frase que yo más utilizo en estos casos es depende. Y es que, efectivamente, bueno, vamos a ir por partes. El CDE, el entorno común de datos, se define, por lo menos en la ISO 19650, como un conjunto de procedimientos y entorno, digamos, y máquinas. De tal modo que no hay tal cosa como un sistema de comunicación fuera del CDE, sino que hay una serie de procedimientos entre los cuales están los procedimientos de comunicación dentro del CDE, formando parte del CDE. De tal modo que, por decirlo de alguna forma, Dropbox, por su parte, no puede considerarse un CDE si no tiene asociados unos procedimientos para que la información fluya de un lado a otro. Dicho esto, esa información tiene que fluir, bueno, en estos casos digital, digital y con aviso, con notificación, con, bueno, con procesos que deriven en que haya partes que reciben información. Bueno, pues, sabido esto, ahora toca decir, bueno, ¿y cómo establecemos esa comunicación? ¿Con qué herramientas, me preguntas? Pues, depende. Con la herramienta que mejor se adapte a la forma de trabajar del equipo o con la herramienta que, de repente, creamos que tiene más posibilidades de cubrir todas nuestras expectativas. Por comentar una anécdota, esta misma mañana, una amiga, voy a hacer publicidad, una miembro de BIMRAS Insiders, de la comunidad BIMRAS que mantenemos desde BIMRAS, me planteaba que la herramienta de comunicación que ha estado utilizando durante años, pues, en su cabeza ha entrado en crisis porque ha conocido la herramienta con la que gestionamos la comunidad BIMRAS, que es Discord, y ha reconocido determinados beneficios dentro de la herramienta que le han hecho pensar, oye, Evelio, cuéntame algo más de esto porque me parece que voy a cambiar de la herramienta que teníamos hasta ahora a esto porque veo que tiene más posibilidades. Bueno, nos conectamos un rato, le estoy explicando tres o cuatro cosas y, sinceramente, o soy muy buen vendedor o creo que le ha convencido a la herramienta de lleno. Pero, bueno, le ha convencido a ella porque tiene unas condiciones en las que esta herramienta es la que mejor se adapta. Hay equipos en las que directamente es Slack la herramienta que mejor se adapta o es, iba a decir el correo electrónico, yo dudo que haya ningún equipo en el que el correo electrónico sea una herramienta adecuada para comunicación en estos entornos. Pero, vamos, lo primero que entiendo que debería hacer cualquier equipo, cualquier profesional enfrentándose a esta cuestión es una labor de análisis, de decir, bueno, con quién me comunico, cómo no me comunico, qué necesidades tengo de comunicación y, a partir de ahí, qué herramientas hay en el mercado que puedan plantearme soluciones. Reconozco que a mí me toca, pues, porque soy así de friki, así de apasionado por la tecnología, pues, el conocer muchas de esas herramientas. Pero también reconozco que no siempre recomiendo la misma a la misma gente. De tal modo que hay gente a la que directamente digo, mira, pues, a lo mejor te toca, pues, trabajar con un Telegram porque se adapta mejor a estas condiciones de tu equipo o te toca o creo que podría servirte, pues, trabajar con esta otra herramienta, con, pues, con Zoom, con Slack, con Teams, con, pues, no sé, cuántas quiere que reciten. Es que cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Simplemente hay herramientas que se adaptan mejor a unos u otros equipos. El tratar de imponer una herramienta que no se adapta a un equipo es garantía de fracaso. Siento no ser más específico. No, muy bien, muy bien. Incluso también con la que mejor se sienta cada persona porque, al fin y al cabo, el desarrollo de su profesión. De repente, pues, a ver, yo personalmente no recomiendo ni WhatsApp ni el correo electrónico para gestionar labor profesional. Ahora, si usted se siente tremendamente cómodo, si tiene un sistema muy optimizado, bueno, pues, a mí ahí me toca asesorarle. Vamos a mejorar esos flujos de comunicación dentro de la herramienta que usted ya está utilizando. Porque es la herramienta que usted utiliza y es la que realmente le va a sacar partido. Lo que pasa que, bueno, vamos a tratar de que esa herramienta se adapte un poco mejor al procedimiento, a los procesos que entendemos que tienen que llevarnos a buen término. Correcto, muy bien. Otra pregunta. Dice, ¿cuáles serían unas dos mejores prácticas que recomienda en comunicación para un equipo con bajo presupuesto y que da los primeros pasos en la metodología BIM? Ese equipo con bajo presupuesto puede tener el más alto presupuesto también y siguen siendo los mismos principios. Alguno lo he comentado. Organización, por ejemplo. Yo les comento, aunque lo he comentado ya en el podcast recientemente, una cuestión es, vale, vemos por hecho que todavía no vamos a deshacernos del correo electrónico. Hagamos lo más inteligente. ¿Cómo podemos hacerlo más inteligente? Pues utilizando las herramientas que el propio correo electrónico nos pone a su disposición. Una básica. Que cada proyecto se llame con un código reconocible por ustedes y que ese código se repita en todas sus comunicaciones. Yo cuando envío un correo habitualmente encabezo el objeto entre corchetes un código que al receptor no le dice nada, tampoco le estorba, pero a mí me dice muchísimo y sobre todo me permite recuperar la información, esté donde esté y de forma muy ágil. Bueno, pues empiece por plantearse que a lo mejor necesita establecer una codificación de su información y a partir de ahí vamos a ir dando pasos porque lo primero será efectivamente ordenar esa comunicación. Lo siguiente será clarificar esa información. Lo comentaba, lo he comentado creo que en varias ocasiones a lo largo de la charla, el crear contextos. Cuando yo redacto un correo electrónico, bueno, no es un invento mío, tampoco sé si es un invento de Berto Pena, pero es la persona que entrevistamos hace, no sé, un par de meses en el podcast. Yo hace años que utilizo su método para escribir los correos electrónicos y una de las cuestiones claves es decir, en la primera frase, hola, hola Rodrigo, necesito que me envíes esto y debajo te explico por qué necesito que me lo envíes. Bueno, pues ya con eso estoy clarificando tantísimo la comunicación que tú lo primero que vas a ver es si tienes 10 correos y en el mío ves, necesito que me envíes esto. Pues si es importante para ti, te vas a parar, vas a ver por qué y me lo vas a enviar. Bueno, para mí es objetivo conseguido. Totalmente. Muy bien. Creo que por tiempo vamos a hacer una última pregunta y nada más recordarle a todos que desde las distintas redes pueden igual dejar las preguntas y nosotros se las haremos llegar a Evelio también. Y esta última pregunta dice, desde tu experiencia, para implementar los procesos adecuados en una empresa bajo la metodología BIM, ¿cuáles serían las áreas o actores que se deben de intervenir primero? ¿Qué deben de intervenir primero? Pues probablemente escogería a uno de cada área. Porque precisamente si se trata de colaborar, lo que no tiene sentido es que trate de colaborar dentro de un silo. De tal modo que lo primero que me plantearía sería, vamos a ver, si yo tengo distintos, pongámoslo en forma de disciplinas muy clásicas. Si yo tengo dentro de mi empresa, dentro de mi organización, un departamento de arquitectura, de diseño, un departamento de estructuras y un departamento de instalaciones de MEP, no tiene sentido tratar de desarrollar un proyecto de arquitectura como primer proyecto, a lo mejor tiene más sentido tratar de entender cómo puedo hacer que los distintos departamentos sean interoperables, que los distintos departamentos colaboren unos con los otros. Si consigo que un proyecto pequeñito, un proyecto piloto, salga adelante imbrincando todos los departamentos de mi organización y sobre todo estableciendo los estándares de comunicación que tengo que plantear para trabajar entre los distintos departamentos, sabiendo por qué el de arquitectura requiere un determinado tipo de información o sabiendo por qué el de estructuras necesita que le envíe la documentación de una determinada manera, probablemente tenga más posibilidades de éxito que, digamos, moldeando todo eso en el departamento de arquitectura y después tratando de hacer que un departamento que ya está maduro se conecte con departamentos que todavía no están ni naciendo. Bueno, pues más sentido desde mi punto de vista, ojo, puede tener el montar un equipo experimental con miembros de cada uno de los departamentos porque de esta forma tendrán la visión global de toda la organización, las necesidades de cada uno de los departamentos y puedan tener los elementos de discusión, los elementos de debate suficientes para hacer que el resultado arroje unos valores que me permitan extrapolar a toda la organización. Pero vaya, humilde opinión. Muy buena, muy buena opinión la tuya. Evelio, estamos ya en el momento de cierre de esto, no sé si querés dar algún último comentario. El mismo con el que empecé, por supuesto, Pura Vida, que me pareció en su momento una expresión riquísima para expresar un sentimiento, entiendo que de alegría y de felicidad. Y de nuevo reiterar las gracias a ti, Rodrigo, Alberto Blanco, a todos los que desde el CEFI habéis pensado que podía ser interesante lo que os contase y haberme dado la oportunidad de conectar de una forma más directa con esta comunidad costarricense. Así que, bueno, probablemente muchos no lo sepan, pero hace como tres, cuatro años se me ocurrió contactar, entrar a formar parte de una comunidad a través de WhatsApp de Costa Rica. Y creo que ha sido de las mejores decisiones que puedo tomar en este campo. Encantadísimo de veros y de conoceros. Bien, Evelio, muchísimas gracias. Hace unos días hablamos un poco y te dije lo honrado que estábamos de que nos acompañaras y me dijiste, espérate a que estamos en la conferencia. Pues ahora sí te lo reitero, muchas, muchas gracias porque fue una excelente participación. Aquí tenemos preguntas que te vamos a hacer llegar definitivamente. Y, bueno, ni qué decir, un honor haber tenido este espacio con vos y que quede muy claro, también te decía en ese día que nosotros estamos haciendo, en el buen sentido de la palabra, una evangelización de lo que es VIM en Costa Rica. Y lo que nos has dicho ahorita para la comunicación, pues nos permite seguir en ese camino. Espero que sí y, por supuesto, el honor es mío, Rodrigo, lo sabes bien y encantadísimo de haber compartido con vosotros. Muchas gracias. Pura vida, es la mejor palabra que te puedo decir. Pura vida. Muchas gracias, muchas gracias al arquitecto Evelio Sánchez por haber estado con nosotros. Seguimos, seguimos con el Congreso. Muchas gracias.